Como muestra de solidaridad por la pandemia, la Embajada de Israel hizo una donación a una iglesia evangélica en Guayaquil. Aproximadamente 500 kits alimenticios fueron entregados a familias de escasos recursos económicos de Guayaquil. La donación fue el resultado de un trabajo en conjunto entre la Embajada de Israel y otras instituciones. La iniciativa de Israel sin frontera, pero con el apoyo de la Embajada de Israel, la comunidad judía de Quito y demás. Y es un gran placer para nosotros apoyar. Pastores evangélicos que trabajan en zonas vulnerables recibieron las donaciones. Hemos tenido un enemigo común que ha afectado a Ecuador, a Israel y al mundo. Ustedes lo saben, pero en medio de ese enemigo se han levantado amigos. Y ese amigo es el Estado de Israel. El acto se realizó a la tarde de este lunes en la iglesia Monte de Sion, norte de la ciudad. María Gabriela Castro, TC Televisión. Y la Embajada de Israel en Ecuador, en conjunto con otras instituciones, realizó una donación de 500 kits alimenticios en la iglesia Monte de Sion, ubicada en el norte de Guayaquil. El acto estuvo liderado por el embajador israelí Seb Jaret. Los productos fueron entregados a pastores evangélicos que trabajan en zonas vulnerables de la ciudad para que sean destinados a familias de escasos recursos económicos. Esta es una muestra de solidaridad precisa que llega para los más necesitados. En Guayaquil, la Embajada de Israel y la comunidad judía de Quito entregaron raciones de alimentos a personas de escasos recursos económicos que, a consecuencia de la pandemia, se quedaron sin trabajo. El evento se realizó en Urdeza con la colaboración de la iglesia Monte de Sion. Gracias. 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 Gracias.